Pero también el arcángel Uriel es el arcángel del sol, que nos dice que va a ser un año de mucho sol. Moni Vidente dice cuáles serían las primeras ciudades que lucharán desesperadamente por agua. Aseguró que en sus visiones es muy claro una pelea por este recurso natural. Bienvenidos sean al canal que te cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Iniciamos. La tarotista y astróloga cubana Moni Vidente suele realizar predicciones tanto sobre diversos aspectos ligados al mundo de la farándula como a situaciones del mundo en general. Todo esto debido al cambio climático o a varias catástrofes naturales. En esta ocasión las malas noticias de La Vidente están ligadas a las visiones que tuvo con respecto a la escasez de agua. Para Moni Vidente habrá ciudades que la pasarán tan mal que terminarán peleando debido a la ausencia de un elemento fundamental para la vida. Según La Vidente visualiza a personas peleándose por el agua en México, sobre todo en los enfrentamientos más crudos que serán en la Ciudad de México y Monterrey. Para la astróloga en estas ciudades, los recursos hídricos se agotarán y generarán graves inconvenientes en los habitantes. Moni advierte de una fuerte sequía que afectará a estas zonas provocando que gente luche por agua. A partir de este acontecimiento, Moni explicó que es muy importante cuidar el recurso, no desperdiciarla y mantenerse en una línea de respeto hacia la naturaleza. Sabemos que en julio del 2022 en Monterrey hubo una sequía extrema derivada de una onda de calor, lo que causó que los niveles de agua del embalse Cerro Prieto alcanzaran su mínimo histórico en almacenamiento de agua. Según Moni Vidente, la sequía incluso peor que la que se vivió ese año podría hacerse presente en dicha ciudad de nuevo. Sin embargo, la escasez de agua afectará también a la CDMX, lo que traerá problemas entre la población. Moni Vidente explicó que la visión que tengo tan clara como la gente se pelea, se hace garras por un vaso de agua o por una tina de agua. También añadió que para esta era de Libra, relacionó tanto a las personas con este signo zodiacal, como de la serie de eventos internacionales que tendrán lugar en las próximas semanas, que llegarán tanto la abundancia laboral, emocional y familiar para las personas de Libra. Sin embargo, vaticinó que comenzó una rebelión del ser humano, algo que tendrá importantes consecuencias entre otros golpes de estado, atentados y ataques con armamento militar. Es todo por hoy, déjame un corazoncito, un like y comparte porque nos ayudas a seguir creciendo. Me despido y te dejo un beso en tu cabecita y un grande abrazo. Nos vemos en la siguiente emisión de La Neta TV. ¡Bye!